hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de marvel snap hoy traemos cuatro mazos diferentes todos centrados en la figura del señor patriota patriota no sé si lo conocen tremenda carta tremendo sabor maneja el señor el caso vamos a hacer eso vamos a mostrar 44 de ex diferentes vale vamos a ir de la versión budget una versión barata económica en la que la única carta de 3 es el patrio y luego vamos a ir hablando vamos a decir en rareza de cartas vale y para mi gusto en calidad de más el último mazo a mi gusto es el mejor y eso que todavía me falta una carta es bastante interesante para los mazos de patriota pero hablaremos de ello ahora así que eso vamos a mostrar cuatro mazos diferentes de más económico a menos ponemos un par de partidas o tres con el último de todos que me parece que es el mejor y todo espero que les vamos vale pues ya estamos aquí con el primer deck lo que les comentaba en que patriot es la única carta de pull 3 el resto son sino de pull 1 pues casi el caso cómo se juega esto patriot es una carta que potencia a las cartas que no tienen efecto cartas que no tienen un efecto continuo al revelarse sólo tienen una frasecita tienen no 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 tiene más no cartas como mister night soccer pulga domination ping y cyclops vale que son cartas que no tienen texto y luego aparte escribir el girl genera dos ardillas que tampoco tienen texto hay otras cartas mister sinister tampoco tiene texto brut la carta de pull 3 poco tienen texto las cartas que generan vale porque genera una carta la carta general no tiene texto tiene efecto no tiene nada bueno and man se pone un poco para rellenar una muy buena carta de coste 1 y siempre puedes darle esos cuatro puntos de poder al llenar una ubicación con él entonces es todo todo es gira en torno a rellenar zonas y en este caso concreto de este deck en una zona poner patriot blue marvel honest loud y si puede ser alma para que para que honest loud buffet a blue marvel lufe lufe a patriot y bufes también y puede ser entonces de esa manera las otras ubicaciones van a ser súper poderosas gracias a ese bufo 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 explico y aparte claro and man en la ubicación de honest loud blue marvel y patriot se bufla el doble también entonces pasaría a ser una carta de poder 7 por un maná que pasa con esto que corres el riesgo de que una enchantress de joda vamos a decir todos los efectos continuos de patriot de honest loud de blue marvel y and man pues presumiblemente pierde la partida pero yendo con un poquito de cuidado no debería ir a mayores y siempre siempre pueden ser repasar cualquiera de estas cartas por cosmo poniendo cosmo donde está patriot y blue marvel y honest loud te aseguras que no te silencian esas cartas de con esto es algo a tener en cuenta piensen vamos al siguiente más muy bien pues en esta segunda versión como ven ya hay cartas de pull 3 varias stick misterio brut que le dan ese salto de calidad a mi punto de vista al al más sanchi bien aquí interesante para el momento dado molestar al rival vamos a decir romperle esas cartas de tengan mucho poder pero la dinámica sigue siendo la misma que pasa en este caso tenemos a místic místic mística copia un efecto al revelarse copia el último efecto continuo que jugaste no por ejemplo el rollo aquí sería especialmente se puede copiar jugar patriot y copiar el efecto con mystic por lo que tendrías doble patrio vamos a decir o en el mejor de los casos más complicado copiar el efecto de honest loud vale hay veces que de repente yo que sé hay una ubicación que te juega una carta de la mano que juega un es loud y ahí tú puedes jugar a mística o hay siete turnos en la partida entonces en turno 6 hechas aún es loud y en turno 7 místic aún es loud y luego patriot por ejemplo vale en la misma ubicación son combos que hay ahí pero básicamente el concepto es el mismo que anteriormente cartas que no tienen efecto o cartas que generan cartas que no tienen efecto misterio por ejemplo tú juegas a misterio y misterio cuando tú la juegas no se sabe dónde está misterio no el rival no lo sabe y todas esas cartas son cartas sin efecto luego al final de la partida se revela misterio con cuatro de poder qué pasa que los otros dos que quedan siguen siendo cartas sin efecto por lo que reciben el buffo de patrio brood lo mismo que mister sinister pero en vez de generar un clon genera 22 broodlings creo que se llama no sé cuál es la palabra en español ven por dónde va el rollo no todo es generando cartas o tirando cartas echando cartas que no tienen efecto para recibir el buffo ese de patrio de mi stick honest loud potencia eso blue marvel potencia todo todo gira en torno a potenciar cartas sin efecto blue marvel potencia a todas ya saben es un extra entonces si pueden ustedes en el mejor de los casos poner en una ubicación patriota y stick blue marvel honest loud espectacular no sé si ganan esa ubicación pero las otras las ganan probablemente seguro pero claro es lo de siempre cuidado con enchantress que es digamos el mayor riesgo de este de siempre pueden ustedes poner en vez de poner a sanchi ponen a cosmo por ejemplo y un problema menos en vez de misterio ponen a cosmo lo que ustedes vean vayan viendo pero es una carta cosmo a tener en cuenta en este tipo de vale vamos a por eso aquí ya entramos en en terreno ultrón vale el trono es una carta muy buena y se aprovecha mucho de patrio de blue marvel de cazar en este caso porque claro llena el tablero de cartas 11 sin efecto claro con patrio con mi stick con cazar con un lugar con un slough es una locura porque esto se disparata y puedes tener y citos bots de ultrón con nueve de poder por ejemplo en el mejor de los casos entonces lo mismo que comentábamos todo gira en torno a patrio azar y stick con es lado blue marvel todo este tema vale hay mucho recurso hay mucha manera de jugarlo porque claro son altos al final no es lado no puedes jugar las dos de normal tienes como que tomar decisiones pero es algo guay porque el deck el mazo te permite ganar de una manera o de otra a lo mejor no te saldrón no pasa nada tienes a creer girl tienes abomination tiene misterio a lo mejor te saldrón vale entonces no tiro estas cartas porque me llenarían el el digamos las ubicaciones bien por donde voy no y en este caso aquí sí hemos puesto algo vale lo que comentábamos antes no les gusta como no están encontrando muchas enchantress camina como por otra cosa por en este caso lo mejor soccer no el el que es que no me acuerdo el nombre el que no tiene efecto de coste 3 también está vale les parece que hay abomination es muy caro pongan a la cosa yo creo que es mejor abomination que la cosa pero bueno ahí está y también fíjense en los decks anterior que hay cartas diferentes vamos cambiando de cartas pueden intercambiar esas cartas vale según ustedes les venga bien lo prefieran a mí me resulta mejor la cosa que abomination vale todo son como cartas intercambiables y son válidas entonces van viendo cómo se va desarrollando sus partidas pero este deck funciona el anterior también funciona funciona vale lo van bien vamos a ver último que para mi gusto es la mejor versión una locura bueno esta versión es bastante más cara que las anteriores tiene incluso así a silver surfer y hay como un un girito aquí ya no sólo podemos ganar con cartas sin efecto sino que tenemos cartas sin efecto y cartas de coste 3 para recibir el buff de silver surfer este de a mí me me encanta me parece una maravilla parece muy potente tiene dos cartas que son así como peculiares para este tipo de de esto lo visto no que son wave y magic a mí wave me gusta mucho porque te permite tirar en turno 4 a honest loud el problema que dijimos que existía antes de claro si pudiéramos aprovechar a mystique para duplicar el efecto de honest loud en vez de duplicar el efecto de patriot pues claro sería incluso más potente el combo porque luego hechas a patriot ahí y eso se disparata pero claro es de coste 6 que pasa que con wave se transforma en un coste 4 que pasa que con wave beneficias a lo mejor también al rival porque el rival también tiene cartas de 4 es una jugada un poco arriesgada pero para mi gusto merece la mente y luego otra otra carta así peculiar es magic magic nos otorga una partida de una partida así de turno 7 vale de 7 turn y nos permite tener más comodidad a la hora de planear nuestra estrategia en turno 6 podemos echar a honest loud y en turno 7 a ultrón en turno 6 podemos echar a honest loud y en turno 7 silver surfer patriota silver surfer brut silver surfer y entonces ya tenemos la mesa montada de compatriot y damos la sorpresa ven por dónde voy no esto es un giro a lo anterior y a mí me parece que es súper potente me parece que es una maravilla echenle un ojo pongan cartas que tengan que no tengan van cambiando con las cartas que ya mostramos anteriormente si tienen a silver surfer prueben esta versión porque me parece que es una maravilla a lo mejor wave no les convence por lo que sea el otro día en el directo estuvimos hablando acerca de wave cambiarlo por cosmo porque cosmo nos asegura mantener a patriota honest loud y inalterados que no venga una enchantress y no joda el combo son opciones están ahí son válidas prueben prueben de repente se enfrentan a montones de enchantress y les joden la partida y de la wave pongan a cosmo quiten a cyclop pongan a cosmo lo que quieran son opciones totalmente válidas el mazo sigue siendo potente vale encuentren la mejor versión para ustedes dadas sus cartas dadas su experiencia su manera de jugar y para adelante por cierto detalle importante para este deck y para todos los de anteriores vale hay una carta súper importante para este tipo de ex para los de ex de patriota wasp la avispa es un coste cero tiene uno de poder pero nuevamente es una carta sin efecto por lo que puedes también dar la sorpresa con esta carta con tú que no sé te queda un turno y tienes aún es lado de mano y a la avispa vale la avispa con honest loud patriota mystique se convierte creo en un 9 de poder por cero porque recibe el buffo de todas las otras cartas y sabes al tener una carta por energía cero poder 9 en turno 6 puede ser un giro bastante interesante qué pasa que yo no la tengo no la tengo me encantaría tenerla pero no la tengo el más original es el que estamos viendo era sin soccer sin la carta de coste 2 y la avispa en su lugar si la tienen pónganla porque yo estoy seguro de que mejora el deck enormemente ahora vamos a echar unas partiditas a hacer con este de aquí a ver si funciona si no funciona y vamos contando un poco pues las cositas que hemos estado hablando antes vamos a verlo vale ya estamos aquí como pueden ver este es el patriota surfer 2 ya probé otra versión diferente esta es la versión que más me gusta el patriota y surfer parece consistente me parece potente y eso que todavía me falta la avispa como les comentaba pero ya llegaremos a eso de momento vamos a ver qué tal además hoy estamos grabando el vídeo hay ubicación frecuente y salen dos raptors a cada lado los raptors con cartas que no tienen efecto así que nos viene súper bien vamos a ver qué tal mira aquí tenemos la ubicación está vale turno tenemos a patrio ojo colega este es colega este es coleguita coleguita de 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 mazo coleguita de de pues no sé si hacer así para añadirle esta ubicación mira sí 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 es vamos a su patriota pero 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 profundo fuerte esto está bien esto está guay luego no nos da el turno no creo no nos da el turno creo que prefiero así aunque nos quedemos sin un slough me parece que es mejor diría que la jugada es esta no porque así también podemos ganar aquí me gusta más así la verdad se viene aquí un slough como un burro mira si nos hubiera salido antes si hubiéramos tenido a misty knight hubiéramos hecho misty knight patriota y luego un slough porque hubiéramos ganado aquí probablemente vamos a ver qué pasa aquí yo creo que ganamos pero un slough vale ahí lo tiene estupendo brutal super pasó del medio y la lió el medio con el edificio baxter uff eso es chungo eso es chungo está bien salió bien salió bien y mira tenemos aquí más recursos por sí y ya tenemos a mágico lo que fuera vamos a ver ok alcantarillas vale tenemos turno 2 turno 3 por aquí raptors otra vez vale lo voy a poner aquí si luego lo vamos a potenciar me parece que es guay vale ahora poño vale quiero poner aquí a debris para joderle a ángela o aquí voy a ponerlo aquí además la piedra pierde poder aquí y nuestra piedra presumiblemente se va a dopar así que es doble wing le jodemos aquí y le jodemos aquí además las piedras nos benefician a nosotros también perfecto super espectacular además tiene pinta de ser mazo de destruir así que cuidado está muy bien pero qué pasa que no no tenemos todavía a patriota ni nada y y cuidado vamos a vamos a ir contento vamos a ir con pies de plomo podría echar también a misty knight pero prefiero creo a brut por si sale silver surfer tenemos la la el recurso de cíclope debris y brut toparlos con con silver surfer las rocas nos están puteando bastante voy a echar esto aquí ya por por echarlo por por tenerlo por aprovechar de alguna manera la energía pero pinta regular esta partida principalmente por porque no tenemos las cartas cartas buenas del deck vamos a decir no le salió muy mal la verdad si nos sale patriota ganamos si nos sale una piedra nos comemos una mierda aquí podríamos hacer un farol podríamos intentar hacer un farol y decir en plan lo tenemos todo montado y tenemos y tenemos muchas cartas en mano probablemente de alguna sea patriota bueno no hizo falta se rindió la gente conoce el deck cuidado ok bueno la ubicación está está a tope no para aquí no lo voy a poner lo voy a poner aquí bueno peligro peligro kilmonger peligro kilmonger más o destrucción vale vamos a echar esto aquí me parece que es lo mejor debris no debris porque es que va a destruir todas estas cartas las va a destruir a tope así que no no conviene al menos de momento si tira kilmonger o lo que sea entonces sí pero de momento no se la cuenta wave wave puede ser interesante vamos a jugar a wave no aquí no vamos a jugar a wave aquí no magic no ahora tendría que salirnos patriota sería lo suyo bueno surfer surfer tampoco está mal surfer tampoco está mal la verdad no es perfecto pero eso es una putada eso es una señora putada la verdad turno final claro esto de aquí podría replicar pero no sirve de nada pues no sé entiendo que va a tirar a kilmonger ahora asumo que la jugada es esta vamos segundos además me gusta bastante voy a hacerlo así directamente ni buffo ni no buffo voy a hacer así yo creo que podemos ganar creo sinceramente que podemos ganar posmo vale hay drama kilmonger si si se van a buffar esas cartas pero creo que ganamos la verdad si 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 ganamos si lo que les comentaba es un mazo muy potente es un mazo muy potente que puede dar la vuelta puede dar la sorpresa en cualquier momento no ha hecho falta silver surfer no ha hecho falta patriota no ha hecho falta stick no ha hecho falta nada pero sin embargo ganamos son cartas muy buenas que por si solas te pueden dar la partida así que muy bien muy contento la verdad vale pues eso ha sido todo los decks han sido las partidas no sé que les ha parecido no sé si les ha gustado si no espero que sí recuerden que abajo tienen toda la información diferente a los decks a las páginas de cada deck en Marvel y Capzón a los códigos en el paste bing todo abajo y pueden dejar en los comentarios si les ocurre otro deck que quisieran ver siempre bien recibido así que poco más recuerden lo de siempre beban agüita descansen se me cuidan no 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 Gracias por ver el video.